Que quede bien claro, si no estuvieran las redes sociales y sobre todo los videos de YouTube de nuestros compañeros Chapucero, Edwin, Juca y demás personas, Juncal, Saúl, Soltero, Fernando Carmona, Iber Alejandro, Conexión MX y demás personas que hacen videos en YouTube, López Obrador estuviera en aprietos. Si no estuvieran ustedes apoyando en redes sociales tampoco, López Obrador estuviera en un grave aprieto, pues la prensa fifí se está dando un festín, se están sobando las manos, están emocionados por los abucheos que tuvo Andrés Manuel López Obrador el día de ayer por parte de acarreados. Estuvo en la Ciudad Deportiva de la Alcaldía de Iztacalco en la Ciudad de México y fue la inauguración del Estadio de Diablos Rojos de México que lleva el nombre del empresario Alfredo Harp Gelu. ¿Quién estuvo ahí presente también hablando y no fue objeto de abucheos? Pues fueron puros acarreados. ¿Y quién está detrás de todo esto? ¿Quién orquestó toda esta artimaña donde la prensa tradicional se está dando su festín? Fue José Antonio Meade y esto es muy tonto de su parte porque después de que salieron los abucheos, José Antonio Meade se dio a la tarea de subir una foto diciendo que él estaba ahí en el estadio. Háganme el fregado favor. Esto es que se haya verdades. Comenzamos. Esto es guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hola amigos y amigas de que sea de verdad sean bienvenidos a un video más. Vamos a repasar lo que sucedió el día de ayer en la tarde noche donde según abucharon a López Obrador y lo cual es una total mentira porque la mayoría lo estaba ovacionando. Lo que sucedió es que los que lo estaban abucheando y ahorita vamos a ver esto, se los voy a comprobar, estaban cerca del micrófono. El 80% estaba ovacionándolo. Lamentablemente no se escuchó. Vamos a escuchar las palabras de Andrés Manuel. Corresponde ahora el uso de la palabra a un gran jugador fanático del béisbol y primer mandatario de la nación. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, aquí le escucharemos con todo respeto. Señor presidente. Amigas y amigos, beibolistas, mexicanos, me da mucho gusto inaugurar este extraordinario estadio de béisbol. No voy a hablar mucho porque hay algunos de la porra del equipo fifí. Y vemos cómo se ríe Jesús atrás cuando dice, hay muchos de la porra del equipo fifí, por eso no voy a hablar mucho. Y miren cómo la cara de su hijo Jesús. Pero la mayoría de la gente está a favor del cambio y a favor del rey de los deportes, el béisbol. Vamos a impulsar todos los deportes y vamos desde luego a impulsar el béisbol infantil, juvenil, amateur, profesional. Porque el béisbol es más que un deporte, es una pasión fecunda que requiere de cabeza, de corazón y de carácter. Eso es el béisbol. Quiero terminar agradeciendo a Alfredo Oscar Elú, el principal promotor del béisbol en México. Y ahora sí, vamos a pichar. Les voy a seguir tirando pura pegemoña. Los voy a seguir controlando con lisas, con recta de 95 millas y con curvas. Vamos a seguir ponchando a los de la mafia del poder. Muchas gracias, amigas y amigos. A ver, ¿en qué cabeza cabe que el presidente más béisbolero, que va a aumentar el presupuesto al béisbol y lo va a impulsar aquí en México, va a estar siendo abuchado por aficionados del béisbol. Hasta eso le sale mal a la oposición. Una total idiotez, increíble. Y es que después la prensa tradicional empezó a agarrarse como festín todo esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, este medio MX Político dicen, abuchean AMLO en la inauguración del nuevo estadio de los Diablos Rojos, ¿no? Escuchan ahí los abucheos, ¿no? Este es uno, un medio. Otros medios, ¿no? Y luego se preguntan por qué los medios, como los youtubers, tienen relevancia que tienen, ¿no? Y aquí están. Menos mal que la prensa es independiente. MBS Noticias sale a decir, abuchean a López Obrador, animal político, por favor. Dice, abucheos de silbidos y expresiones de fuera, fuera, ocurrieron desde el mandatario, desde que López Obrador, desde que el mandatario entró al campo de los Diablos Rojos. ADN político igual, revista Proceso igual, ¿no? Esa es la realidad, amigos y amigas. Y opositores como Javier Lozano también se estuvieron frotando las manos con esto. Y dice, a uno le fue bien y al otro mal, igualito con el país. Ahora, atásquense, ¿no? Es lo que le dice Javier Lozano. Se están frotando las manos. Carlos Loret de Mola, de volada, ahorita en la mañana tuiteó esto. Abuchean al presidente en inauguraciones. Saca este video, Carlos Loret de Mola. No, rápidamente. Se están dando un festín. La prensa fifí, la prensa tradicional. Pero, ¿quién está detrás de todo esto? Pues, todos están especulando en redes sociales que fue José Antonio Meade. Y es que después de los chiflidos, de todo ese rollo, el muy tonto sale a tuitear que él estaba ahí, en el estadio, ¿no? Y dice lo siguiente, gracias a Alfredo Harp Gelu, o sea, le está dando las gracias al señor que estaba ahí a un lado de López Obrador. O sea, estaban, por supuesto, coluidos, ¿no? Son cómplices de todas estas mentiras. Por ponerle tanto corazón y empeño para darle un nuevo hogar a los aficionados de los Diablos Rojos MX y del béisbol en México. Un sueño cumplido, compartido por muchos. ¡Play ball! Dice José Antonio Meade. Y el sonso sale con esta fotografía, ¿no? Él, ahí adentro del estadio de los Diablos Rojos que se inauguró por medio de Andrés Manuel López Obrador y este de Alfredo Harp Gelu, este viejito que salió ahí con López Obrador, sale ahí. ¿Quién estuvo detrás? Y aparte dicen, se llenó el estadio, se llenó, que no sé qué, se vendieron todos los boletos. Y ustedes pueden ver cómo es que hay espacios vacíos ahí abajo. Por supuesto, fueron acarreados, acarreadísimos. Miren, aquí están muchos lugares vacíos y es la foto de José Antonio Meade. Aquí hay espacios vacíos, aquí hay otros espacios vacíos, espacios vacíos, ¿no? Entonces, está detrás de esto, ¿no? La jornada también. Abuchean a López Obrador. Poncharé a la mafia del poder. Responde, ¿no? Hasta la jornada es parte de esto. Otros opositores. Alana Dame dice. Abuchean a López Obrador en la negociación de béisbol. No van ni cuatro meses de gobierno de López Obrador. Imagínense lo que se viene, ¿no? Entonces, hay una dura lucha de la prensa fifí en contra de López Obrador. Pero, ¿cuál fue la realidad? La verdad es esta, amigos y amigas. Esta es la verdad. Alfonso Flores Durón dice. Yo estoy aquí y solo abucheó un sector organizado. Llegaron juntos y se bajaron del mismo camión. O sea, que eran acarriados. Los que abuchearon eran acarriados. Y lo está confirmando esta persona, Alfonso Flores Durón, ¿no? Y aquí pone la fotografía. Adelanto que lo que dice la prensa es mentira. Yo estuve presente. Cuando el presidente salió al campo, un 80% de los asistentes lo ovacionaron de pie. Una minería organizada quiso armar escándalo. Lástima que estaban cerca del micrófono. Dice Alfonso Flores Durón. Alfonso Flores Durón. Vamos a ver para que vean quién es Alfonso Flores Durón. Este señor ha salido en debates en Nación 321 defendiendo a López Obrador. Aquí sale con, por ejemplo, Antonio Tolini. Está a un lado de él, ¿no? Son simpatizantes de Morena. Entonces, para que vean. Para que vean que sí estaba ahí en el estadio Alfonso Flores Durón. Aquí estaba Tolini. Aquí estaba Alfonso Flores a un lado. Para que vean las mentiras de la prensa tradicional. Y quién estaba organizando todo esto. Los priistas. Por supuesto, José Antonio Meade tuvo mucho que ver. Y eso es lo que se está especulando en redes sociales. No lo estoy inventando yo. Es la especulación. ¿Quieren ver por qué? Pues, aquí en Twitter te metes. Y ya José Antonio Meade es tendencia. Era tendencia hace rato. Ahorita era tendencia José Antonio Meade. Ya lo acaban de quitar ahorita en la mañana. Pero era tendencia Meade. Entonces, tú pones Meade. Y de volada te salen cosas mencionando a Meade. AMLO sabe que todo estuvo orquestado por el propio Hargelu. Que en campaña apoyó a Meade. Mismo que estuvo en los palcos presenciando. Y seguramente siendo parte de tal falta de respeto a la investidura del presidencial. AMLO ha llamado a la unidad sin partido y a la conciliación. Tú pones Meade y de volada todos están especulando sobre que fue él. Te equivocas. El abucheo era para Meade. Prensa vendida. AMLO y José Antonio Meade acudieron al juego de los diablos rojos. Entonces, eso es lo que tenemos amigos y amigas. Incluso nuestro amigo Nacho dice, aquí el que organizó los abucheos contra AMLO con Antorcha Campesina. Para que vean amigos y amigas. Antorcha Campesina estuvo detrás, acarriada por los priistas, principalmente por José Antonio Meade. Y la prensa tradicional se está aprovechando de esto. Si no estuvieran las redes sociales, si no estuvieran los youtubers, a López Obrador ahorita la prensa tradicional lo estaría chantajeando gigantescamente. Dirían que tiene un 20% popularidad. Dirían que está haciendo mal su trabajo. A pesar de que él sale todos los días a enfrentar a la prensa en sus mañaneras. A la prensa fifí. A pesar de todo eso, ustedes están apoyando. Nosotros aquí estamos apoyando incondicionalmente a Andrés Manuel. No a su equipo de trabajo, Andrés Manuel. Es diferente. Si su equipo de trabajo se equivoca, lo sabemos. Tiene muchas personas incompetentes a su lado. No hace falta decir nombres. Ustedes ya saben quiénes son. Hay muchos que no queremos, que no nos gusta que estén cerca de Andrés Manuel López Obrador. Que yo no comparto tampoco que esté cerca de algunos personajes que han sido siniestros. a lo largo de la historia de México. Pero es lo que tenemos amigos y amigas. Y bien, si les gustó este video, sigamos apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Denle like, suscríbanse al canal, activando la campanita. Yo soy José Luis, reporte para que se vea verdades. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.